Javier, que se preguntaba, ¿y si Messi hubiera ido al Real Madrid, ¿también serías feliz, Lobo? Como él, la gente. Sí, sí, claro, Lobo, por supuesto. Soy del Barça hasta la muerte, pero con Messi, aunque esté en el Madrid. No, 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 por favor. ¡Uuuh! ¡Felicidad! Vámonos. Guarda eso, guarda eso, eh. No, pero ya lo dije hace tiempo. Me lo preguntó Giuseppe Derrero, también, Darío. Sí, sí, pero te lo ha preguntado. Hace meses. ¿Estás amigo en Twitter? Bueno, no, y ya hace alguna temporada, probablemente. Y lo dije claramente. Vaya, digusto lo acabo de ver la forma. Gana el Barça, pero la felicidad que me da Leo Messi es algo... Mira, yo soy del Barça. Lobo, me gusta. O sea, primero de la pelota. Soy del Barça, pero cuando veo un jugador... Ya no digo como diséforo, porque lo vi jugando en vídeos y cosas de esas. Cuando veo un jugador, como mi amigo el buitre, y quítalo de amigo, como Zidane, como Roberto Carlos, como Ronaldo Nazario, que afortunadamente lo tuvimos nosotros anteriormente. Sí, en primer lugar. Eso no puedo hacer nada. Es imposible. Es imposible. Porque yo no nací con un color solo. Yo nací con una pelota. Y por delante de la pelota no hay nada.